Andamos bien manijiaos pero está todo bien Sobrados de un estilo que se encuentra muy fresh Hablamos más del pasado ni tampoco de ayer Te juro negro que esta mierda se va a prender Mirando caras cansadas en el anochecer Te juro negro que esta mierda pega muy bien Andamos bien manijiaos pero está todo ok Sobrados de un estilo que se encuentra muy fresh Yo había estado molestado y en la sheca medio duro Y te juro trepaba muros andaba bobo y medio lento pero iba seguro Un moribundo prematuro y te cruce a vos dijiste Vamos a quemar Mary Jane lo prendiste Y justo yo que andaba triste pero escuché lo que dijiste Ahora que ya paso el tiempo no ando violento chabón Corríamos en contra del viento o en las bicis sin mantenimiento Andábamos en pleno crecimiento sumando nuevos conocimientos Andamos bien manijiaos pero está todo bien Sobrados de un estilo que se encuentra muy fresh Hablamos más del pasado ni tampoco de ayer Te juro negro que esta mierda se va a prender Mirando caras cansadas en el anochecer Te juro negro que esta mierda pega muy bien Andamos bien manijiaos pero está todo bien Sobrados de un estilo que se encuentra muy fresh Me relajo ya no estoy pensando en aquello que me distrajo Si sigo haciendo esto me anunciaré a mi trabajo No se cuanto me falta todavía me siento abajo No voy tan apurado es que creo que hoy no encajo Serán de esos días en que me importa un carajo Pegarme para luego conseguir miles de fajos Aunque lo quiera mi bro Me pongo los anteojos para que no veas mi cara Porque salgo desvelado y otra vez no pienso en nada No me gusta dar ejemplo un desastre en primera plana Ni que vengas con tus cuentos que puedo morir mañana Eso lo tengo muy en claro cuando salgo de caravana Si seguimos manteniendo una deuda que sigue impaga Me gasto todo el monio no seguí estando de cara Pa' seguir sobrellevando una mierda tan complicada Andamos bien manijiaos pero está todo bien Sobrados de un estilo que se encuentra muy fresh Hablamos más del pasado ni tampoco de ayer Te juro negro que esta mierda se va a prender Mirando caras cansadas en el anochecer Te juro negro que esta mierda pega muy bien Andamos bien manijiaos pero está todo bien Sobrados de un estilo que se encuentra muy fresh Te juro negro que esta mierda se va a prender Nos falo que lo quiero que Ya